El Consejo Nacional de Producción iniciará el registro de productores de frijol y maíz blanco en la región Brunca el próximo martes 30 de octubre. Deben registrarse en sus comunidades y presentar la cédula de identidad. Según la Ley 87.63 de requisitos de desempeño para la importación de frijol y maíz blanco, con arancel preferencial en caso de desabastecimiento, los productores deben registrar su cosecha para poder luego venderla a la industria nacional. El próximo 30 de octubre hasta el 16 de noviembre se estará haciendo el registro de productores de frijol y maíz blanco en la región Brunca. Los lugares donde van a estar los funcionarios haciendo el registro los podrán encontrar en las diferentes comunidades, donde se dispondrán de algunos afiches comunicando los lugares y las horas de registro. Igualmente pueden hacer la consulta en las oficinas del CNP de San Isidro o de Buenos Aires. Le recordamos a todos los productores que es necesario registrarse para que puedan vender sus cosechas a los industriales en el marco de la Ley de Requisitos de Desempeño. Comienzan el martes 30 de octubre a las 8 de la mañana en el Salón Comunal de Santa Teresita. El miércoles 31 de octubre estarán desde las 8 de la mañana en la Escuela de Ojo de Agua. El jueves 1 de noviembre en el Antiguo Comisariato de Maíz también a partir de las 8 de la mañana. El viernes 2 de noviembre estarán en el Centro de Acopio Azopro-Inchona de Changuina a las 8 de la mañana. Para el martes 6 de noviembre se atenderán en el Salón Comunal de Huagaral a las 10 de la mañana. El miércoles 7 de noviembre los productores serán atendidos en la oficina Azopro del Águila a las 10 de la mañana. Mientras que el jueves 8 de noviembre estarán en el Salón Comunal de Colinas a las 10 de la mañana. Y el viernes 9 de noviembre se trasladarán hasta la oficina Coopes de Proma igualmente a esa hora. La atención continuará el lunes 12 de noviembre. Estarán en un minisúper en Las Delicias. Un día después, el martes 13 de noviembre estarán en el Salón Comunal de San Martín. El miércoles 14 en el Salón Comunal Veracruz y el Centro de Acopio Azopro-Dispi. El jueves 15 de noviembre la oficina de Azopro-Concepción y cierran el viernes 16 de noviembre en el Salón Comunal de San Vicente. En todos estos lugares los recibirán a partir de las 10 de la mañana. Para solicitar más información pueden llamar a las oficinas del CNP al número telefónico 2771-0513.